En días recientes hemos visto manifestaciones por parte de padres de niños con cáncer en las afueras del Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa de Jalapa, Veracruz. Y le agradezco mucho a Carla Arias, quien es madre de una pequeña con leucemia, que me tome la llamada para que podamos hablar de cuál es la situación que están enfrentando los pacientes ante lo que se ha dado a conocer, principalmente la escasez o la carencia de medicamentos para el cáncer en ese centro hospitalario, igual que ocurre en otros lugares del país. Carla, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la situación general que están enfrentando ustedes los padres de los niños con cáncer allá en Veracruz? Bueno, la situación actual es que nos manifestamos el día 7 en el Palacio. Ahí entablamos una conversación con gente del gobierno, con gente del secretario de Salud y con el director, el doctor Ortiz, quienes nos atendieron, comentaron que sí están enterados del desabasto en el hospital, pero pues que la vincristina, uno de los medicamentos fundamentales para el cáncer, en leucemias principalmente, pues es desabasto nacional. Y es real lo que dicen las autoridades, ese desabasto existe, ya que familiares, amigos, hemos hecho la búsqueda y nos hemos encontrado aquí en el país y pues necesitaríamos para poder exportar, necesitaríamos tener proveedores en el extranjero, permisos y cuestiones que pues no están en nuestras manos. Bueno, actualmente lo que sucede en el hospital, la respuesta que ellos dieron fueron que el día viernes, o sea mañana llega un cargamento de 100 bin cristinas, que obviamente no son suficientes para todas las personas que hay en el hospital, pero pues es lo que han podido conseguir por el mismo desabasto que existe, y el día de mañana también tendremos una reunión con el director, el doctor Ortiz, para ver cuestiones internas del hospital. Nos referimos a cuestiones internas, al equipo, no solamente humano que existe, sino pues los sueros, medicamentos, porque no solo falta la bin cristina, hay muchos medicamentos que faltan y no están en desabasto. Ellos mencionan que tienen el recurso, pero pues claramente no vemos dónde está el recurso, ya que cada niño entra a un programa que se llama gastos catastróficos, que aproximadamente el gobierno le da medio millón para cubrir su enfermedad por cada niño, entonces pues no vemos claro dónde está ese dinero que debería estar ocupándose en la vida de nuestros hijos, en los medicamentos. ¿Cambió algo a partir del 1 de enero cuando fue sustituido el Seguro Popular por el Insabi? Pues realmente nosotros no estamos ni enterados de eso, no ha cambiado nada en el área de pediatría, desconozco el área de adultos, pero en pediatría no, todo sigue estando igual. ¿Desde cuándo están notando ustedes este desabasto de medicamentos? Porque a nivel nacional hubo uno ahí por principios de septiembre y luego vino una importación de medicamentos de Francia y pues como que se solucionó temporalmente el tema. ¿Ustedes desde cuándo han observado o resentido este desabasto, Carla? Exacto, hubo el desabasto del metrotexate en septiembre y en el hospital compraron exactamente el metrotexate que actualmente ya se empieza a escasear otra vez el metrotexate, pero pues ahora no solo es el metrotexate, son la vincristina, la citarabina, los cetopósitos. Hay muchos medicamentos que no hay con decirle que hay escasez hasta de las soluciones salinas que es lo más básico que debe haber en un hospital, ¿no? Sí, usted decía ayer que había tenido que poner de su bolsillo en días recientes 15 mil pesos para el tratamiento de su hija. Me contaba usted, su hija tiene tres años y tiene leucemia. Así es, ella tiene tres años, tiene leucemia, estamos aquí en el SECAM desde apenas el 3 de abril de este año que pasó, del 2019, entonces tenemos poco tiempo de estar ahí, pero las mamás comentan, las mamás que ya llevan años comentan que siempre ha existido ese desabasto, pero pues que actualmente está pues mayor. Y dígame una cosa, dado que usted ha tenido que poner en su bolsillo, pues ha encontrado el medicamento, lo que pasa es que lo ha tenido que pagar. Ah, sí, sí he encontrado el medicamento, por ejemplo, la vincristina que está en desabasto, la encontré en Coaxacoalcos con un distribuidor, y sí, está como 10 veces más cara de lo que debería de estar. Normalmente está en 89 pesos, y me la están dando en 850. Ah, caray. Sí, cada ampolleta, y sí he gastado aproximadamente, un poquito hasta más de 15 mil pesos, que pues se ha visto la manera de conseguirlo, ya que no tenemos el recurso. Pero pues por la vida de nuestros hijos uno hace lo que tiene que hacer. Claro. Ahora, este desabasto se ha traducido en que no han tenido el tratamiento a tiempo los pacientes, me imagino. Exacto, a tiempo ni completo. Entonces, pues, podré imaginar la inmensidad de lo que les estoy contando. Esto, de acuerdo con casos que conoce usted del hospital, ¿ha generado recaídas en la salud de los pacientes? Sí, sí hay recaídas en los pacientes, y pues lamentablemente no se les puede poner medicamentos para que continúen con, o vuelvan a iniciar su tratamiento, porque el medicamento que utilizan es vincristina, y es el que no hay. Bueno, en caso de leucemia, es vincristina, si tarabina, ahí no hay. ¿Como cuántos niños aproximadamente? Entiendo que ahí en ese hospital, el SECAN, en Jalapa, hay niños de diferentes partes de Veracruz e incluso de otros estados. Así es, aproximadamente son 100 o un poquito más de 100, y sí, vienen de todo el estado, desde el sur hasta el norte. Incluso vienen de Oaxaca, y bueno, eso es lo que yo sé, conozco que han venido niños que los vengan de Oaxaca. Sí. Bueno, pues, ¿qué les dicen las autoridades cuando fueron al Palacio? Aparte de lo que nos comentaba, que mañana llegarían 100 vincristinas, ¿qué más les dicen las autoridades? Que, pues, es falta de comunicación o de las soluciones y lo interno que existe en el hospital, porque sí hay, el recurso existe. Sí. Pero, pues, es falta de comunicación entre ellos. Es lo que siempre mencionaron. Y también mencioné que, pues, debería de haber más médicos, ya que los que hay hacen un excelente trabajo, pero, pues, no pueden abastecer todo el hospital. Bueno, pues, estaremos, vamos a estar pendientes, Carla, la situación que ustedes están enfrentando es muy concreta. Usted menciona varios medicamentos que no están disponibles ahí en el hospital. Esto se reproduce en otras partes del país y vamos a estar pendientes del caso. Si usted nos permite, estaremos en comunicación. Así es, muchas gracias. Gracias, Carla. Carla Arias, madre de una pequeña con leucemia, que como otros padres de familia ahí en Jalapa, Veracruz, han estado protestando en las calles por el desabasto de medicamentos para el cáncer.